Buen día estudiantes, el día de hoy veremos los temas relacionados con los carbohidratos. El primero que vamos a ver aquí es la celulosa. Ponemos esta vaquita porque bueno ya vemos que las vacas si tienen ese complejo enzimático capaz de romper esta celulosa y poder utilizar esta glucosa o estas unidades de celulosa como vemos aquí que se encuentran dentro de la celulosa. Ya hablamos de enlaces tipo beta que hacen que ésta no sea digerible. Estas unidades de celulosa juntas van a ser las que nos va a dar a nosotros la celulosa. Y aquí tenemos la organización de la celulosa dentro de lo que son las fibras en una pared vegetal. Entonces vamos a venir que vamos a tener un montón de moléculas de celulosa que juntas nos van a dar cada una de estas puntitos que vemos aquí, que van a ser fibritas pequeñitas, que todas juntas nos van a dar a nosotros una microfibrilla, que varias microfibrillas juntas nos van a dar a nosotros una fibrilla y que varias fibrillas juntas, muchas, millones, nos van a dar a nosotros lo que es una pared celular. Entonces veamos el alto grado, primero que todo, el alto grado de organización que puede existir en la celulosa. Este alto grado de organización obviamente va a causar que la celulosa no sea un compuesto, no sea más bien un polímero que sea tan fácilmente aprovechable por las enzimas y que tampoco obviamente, al estar altamente estructurado y altamente organizado, tampoco va a ser fácil disolverlo obviamente en agua o disolverlo en cualquier otro tipo de disolvente. La celulosa, entonces vamos a tener que formar parte de las paredes celulares. Vamos a poder obtener la celulosa tanto de la madera, bueno, la madera obviamente también tiene su fracción lignificada, que eso no lo vamos a ver, pero una gran parte de esta va a ser celulosa. Y además del algodón, que en la forma más pura lo obtenemos del algodón. Vamos a decir que es un homo polisacario, ¿por qué? Porque está obtenido solamente de las mismas. Al hablar de homo polisacarios y hablar de tero polisacarios, hablamos de que si está constituido únicamente por un tipo de monómeros o va a estar constituido por dos o más tipos de monómeros. En este caso la celulosa, al estar obtenida solamente de glucosa, va a ser lo que le llamamos un homo polisacario. Vamos a ver obviamente que al estar tan altamente organizado, va a tener alta resistencia mecánica, alta resistencia química, o sea, no va a ser tan fácilmente atacado por enzimas ni por agentes químicos. Además va a tener zonas de alta cristalinidad y zonas amorfas. Eso quiere ver, eso quiere decir, más bien vamos a ponerlo en color azul. Las zonas cristalinas van a ser aquellas donde la celulosa se acomoda de esta forma, bastante paralela. Las zonas amorfas van a ser aquellas en las cuales la celulosa se organiza, pero de formas menos ordenadas. Entonces en este caso esto lo podemos ver utilizando técnicas, ¿verdad? Para poder analizar lo que es la celulosa, pero eso es algún detalle, ¿verdad? Simplemente que podemos ver que van a haber zonas más cristalinas y zonas más amorfas. Otra cosa que podemos ver de la celulosa es que la celulosa, ahora sí, además de ser utilizada como fibra, se va a poder utilizar como ciertos aditivos. Por ejemplo, en este caso, esto que tenemos aquí, ¿qué es la carboximetilcelulosa? ¿Qué es la carboximetilcelulosa? Simplemente agarvar la celulosa y poder convertirla a través de un tratamiento con hidróxido de sodio y empezar a ver, bueno, un tratamiento de hidróxido de sodio y ácido monocloroacético, es lo que se utiliza, para venir y agarrar cada uno de estos grupos OH y convertirlos en grupos carboxilatos. Esto nos va a mejorar a nosotros varias cosas. Varias de las cosas que nos va a mejorar, o entre las cosas que más nos va a mejorar a nosotros, va a ser que este derivado de la celulosa, se llama carboximetilcelulosa, se va a poder utilizar como aglutinante, como espesante, como estabilizante, porque va a ser muy soluble en agua. Entonces, se va a poder utilizar en muchos alimentos, por ejemplo, en pasteles, en productos de panificación, en sustitutos de grasa, en helados, en salsas, en aderezos, en un montón de compuestos, en un montón de, perdón, de matrices alimentarias, donde se necesita aumentar la viscosidad y al aumentar el espesor, digámoslo así, de esos alimentos. Entonces, este es un aditivo sumamente importante. Sumamente importante tanto como aglutinante, o sea, agarrando todos los demás compuestos y uniéndolos como espesante, o sea, aumentando el espesor, y como estabilizante, o sea, previniendo que estos otros que han sido aglutinados, empiecen a interaccionar entre ellos, para dar reacciones que no son adecuadas. Además de la carboximetilcelulosa, vamos a tener la microcelulosa, o lo que es la celulosa microcristalina, que es simplemente, por hidrolicis ácida, la celulosa, vamos a empezar a romper, dejando intactas las zonas cristalinas y liberando pequeños paquetes de microcelulosa. Entonces, al tener nosotros paquetes tan pequeños de microcelulosa, estos van a, digamoslo así, a desplazarse muy fácilmente entre ellos, dándonos a nosotros unas propiedades importantes, dentro de las cuales podemos utilizar la microcelulosa cristalina como un sustituto de grasa, gracias a esas propiedades que tiene de tener un tamaño, digámoslo así, tan adecuado como para poder ser utilizado, como un sustituto propiamente del uso de las grasas en los alimentos. En el caso del almidón, este va a ser el polisacárido de reserva alimenticia, como lo vimos anteriormente, que más va a abundar dentro de lo que es los alimentos, ¿verdad? El más importante y el más abundante desde el punto de vista comercial en los alimentos. Este se va a encontrar en cereales, en tubérculos, en algunas verduras, en frutas, como polisacárido, principalmente de reserva energética. En el caso de los cereales se va a encontrar una gran cantidad de almidones, por ejemplo, en el caso del trigo. La concentración del almidón va a variar dependiendo de la concentración o el estado de madurez, perdón, en que se encuentra el vegetal. Por ejemplo, en el caso de un banano, vamos a pasar de un banano verde, ¿verdad? Un banano que no se encuentra apto para el consumo, no ha llegado al momento de su madurez hortícola, hasta pasar a un banano que se encuentra color café. O sea, ese banano va a empezar siendo verde, se va a ir poniendo más amarillito, más amarillito, hasta llegar a ser amarillo, que es cuando comúnmente se consume, hasta el momento en que se empieza a pasar, a ponerse las pintas verdes que aparecen, hasta llegar a estar completamente café. Este banano, al pasar de verde, al pasar a color café, va a pasar de un porcentaje de almidón, cuando está verde, que se encuentra en un 20%, a pasar, en el caso de un banano en color café, a un porcentaje de almidón que se encuentra cercano al 1%. Ya habíamos dicho anteriormente que este almidón se rompe, se puede empezar a romper en sus unidades de los azúcares más pequeños. Entonces, en el momento en que empezamos a quitar esta cantidad de almidón, va a aumentar esta cantidad de azúcares. Obviamente, eso se va por reacciones enzimáticas, pero eso es algo muy importante que tenemos que considerar, ¿verdad? Que el estado de madurez nos va a influenciar o nos va a afectar a nosotros en gran medida lo que es la cantidad de almidón que se encuentre dentro de los vegetales. Además, otra cosa que tenemos que ver es que el almidón va a ser una, desde el punto de vista químico, va a ser una mezcla de dos polisacáridos. El primero es la amilosa que nosotros vemos aquí arriba, y el segundo la amilopectina que vemos aquí abajo. En el caso de la amilosa tanto la amilosa como la amilopectina van a ser condensación de moléculas de glucosa. En el caso de la amilosa, estas moléculas de glucosa van a estar condensadas únicamente de forma alfa-1,4. En el caso de la amilopectina van a estar ubicadas o van a estar formadas tanto por enlaces alfa-1,4 como por enlaces alfa-1,6. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente en el caso de la amilosa vamos a dibujarlo en rojo al tener solamente enlaces 1,4 van a ser moléculas más lineales. En el caso de la amilopectina al tener enlaces 1,4 y 1,6 van a haber moléculas lineales del 1,4 pero también de estas moléculas lineales como tenemos enlaces 1,6 van a poder salir ramificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la forma que va a tener la amilosa y la forma que va a tener la amilopectina y también la forma como esta se va a venir a comportar en el medio va a ser completamente diferente. En el caso de la amilosa vamos a tener cadenas desde 200 hasta 2,500 unidades y pesos moleculares de hasta un millón. Para la amilopectina vamos a tener moléculas de menores cantidades o de mayores más bien cantidades de estas cadenas que pueden llegar hasta tener pesos inclusive hasta millones de altos ¿verdad? Aunque también se ha encontrado amilopectinas de menores cantidades pero eso es importante. Entonces en el caso del almidón dependiendo del tipo de almidón o dependiendo del vegetal del cual se obtenga el almidón las cantidades de amilosa y las cantidades de amilopectina pueden variar. Entonces hasta aquí lo importante que hemos visto que tenemos que recordar es que la amilosa va a tener esos enlaces 1,4 y por ende va a ser lineal y la amilopectina va a tener tanto enlaces 1,4 como enlaces 1,6 y nos va a dar otra forma. Esta va a tener forma más lineal y esta va a tener forma como si fuera un árbol ¿verdad? Con mayor cantidad de ramificaciones. Otras cosas que tenemos que ver de la amilosa es que o el almidón propiamente es las capacidades que tiene este para poder gelificarse. Dentro del almidón cuando nosotros veamos un cereal dentro del cereal se va a encontrar que el almidón va a estar en pequeños paquetes conocidos como gránulos de almidón que son estos gránulos que nosotros en este gráfico que está aquí vamos a borrar esta parte en este gráfico que está aquí en color azul vamos a irlo señalando estos gránulos de almidón que vemos aquí si nosotros estos gránulos de almidón empezamos a lo metemos en agua y empezamos a aumentar la temperatura al aumentar la temperatura vamos a aumentar o vamos a favorecer la formación de puentes de hidrógeno entre el agua y este almidón al favorecer estos puentes de hidrógeno el agua que va a lograr entrar dentro del grano dentro del grano del almidón va a ser cada vez mayor al ir aumentando la temperatura ¿por qué? obviamente por eso porque se va a favorecer esa cantidad de puentes de hidrógeno que se van formando y eso va a hacer que empiece a entrar agua dentro del grano del almidón empieza a entrar agua y ese grano se empieza a hinchar esa es la razón por la cual nosotros empezamos a ver que al aumentar la temperatura estos granitos estamos viendo aquí en el gráfico se van a ir haciendo cada vez más grandes claro va a llegar un momento en que esa temperatura es tan 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 alta que el grano ya no aguanta más y se rompe y se rompe ¿verdad? y donde él se rompe ¿qué va a pasar? tanto la amilosa como la amilopectina que están unidas en ese almidón se empiezan a dispersar todos estos que están aquí bueno aquí fueron subrayados en color rojo se van a empezar a dispersar en el medio entonces la viscosidad al momento donde vamos subiendo 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 o esos granos los van siendo cada vez más y más y más grandes esos granos empiezan a interactuar entre ellos empiezan a interactuar hasta llegar a este punto y donde se da esta dispersión del almidón ¿qué pasa? esa dispersión del almidón se empieza donde vemos aquí el almidón que lo estoy dibujando en color azul se dispersa él va a empezar a interactuar a interactuar formando geles dentro de los cuales que va a quedar atrapado por supuesto agua que vamos a dibujar en color rojo entonces eso es lo que nosotros llamamos lo que es el proceso de gelatinización del almidón simplemente venir y agarrar el almidón en agua propiamente porque ocupamos el agua para que se forme el gel empezar a calentarlo y calentarlo y calentarlo hasta romper este almidón y este almidón en el momento donde se rompe vamos a empezar a ver que se empieza a dispersar toda la amilosa y toda la amilopectina formando geles que son capaces de atrapar agua dentro de ellos algo que no hemos mencionado hasta aquí es la esquelamilosa y la amilopectina se organizan o sea se acomodan de una forma específica dentro del grano no es que ellas estén ahí simplemente predispuestas al azar sino que ellas se van a acomodar dentro de lo que es el grano de una forma tal que cuando nosotros las vemos en un microscopio y teñimos a través de bueno podemos teñir y utilizando luz vemos a través de un microscopio ellas dos van a tener van a exhibir dentro de lo que es el granulo del almidón un fenómeno que se llama brirrefigencia entonces ellas al tener diferente índice de refracción porque las dos digámoslo así absorben la luz de diferente forma vamos a empezar a ver que el grano del almidón al verlo en este microscopio este va a tener una parte más oscura y otra parte más clara y eso se le va a llamar o eso lo podemos conocer como la cruz de malta con nosotros vemos el grano del almidón aquí por ejemplo en esta parte de amarillo como todavía la amilos y la amilopectina están colocadas de forma adecuada logramos ver esa cruz de malta si seguimos calentando aquí seguimos viendo la cruz de malta nada más que ya vemos el grano tal vez un poquito más grande aquí la seguimos viendo aquí la seguimos viendo aquí todavía la seguimos viendo hasta qué momento la vemos hasta aquí ¿por qué? porque el grano es donde se rompe y obviamente la amilosa ya no va a seguir en su lugar y obviamente la amilopectina tampoco va a seguir en su lugar entonces ¿qué va a pasar? obviamente el grano ya no va a estar ya no vamos a ver esa forma acomodada de la amilosa y la amilopectina en sus respectivos lugares entonces ya no vamos a ver esa cruz ese diseño propiamente que se da por las zonas de amilopectina amorfas y las formas de amilosa que si son cristalinas y ya no vamos a ver esa cruz de malta propiamente entonces a esta temperatura que está aquí es la temperatura que nosotros le llamamos la temperatura de gelatinización del almidón esa temperatura va a depender de donde hayamos extraído el almidón por ejemplo si es almidón de maíz si es almidón de yuca si es almidón extraído del trigo si es almidón extraído de cualquier otra de cualquier otra fuente de una papa eso depende del vegetal del cual haya sido extraído el almidón y además va a depender del tipo de gránulo si era un gránulo más pequeño un gránulo más grandecito entonces no es que vamos a tener una temperatura exacta por ejemplo no es que vamos a tener que la temperatura de tal va a ser 40.4 sino que al variar por tantas cosas y al variar por el tamaño del gránulo vamos a tener que esto va a ser un rango de temperaturas que va por ejemplo va a ser como de 41 a 44 por ahí va a ser las temperaturas para este tipo de almidón en específico pero nunca un punto como si se tratara de un compuesto puro algo que también es muy importante es que dependiendo de la fuente de almidón de la cual yo obtengo el almidón el grano lo va a ser o más grande o más pequeño y eso nos permite a nosotros a nivel de microscopio detectar adulteraciones porque por ejemplo en el caso del arroz el grano del almidón va a tener diferente tamaño al caso de un almidón por ejemplo como el almidón de trigo entonces donde nosotros venimos y nos garantizan que un tipo de harina es solamente harina extraída de trigo o solamente harina extraída del maíz o solamente un tipo de harina o tipo de almidón nosotros agarramos un microscopio y empezamos a ver que el almidón que está ahí no solamente es de este tipo sino que también tiene otro tipo de almidón más pequeño o más grande entonces es donde nosotros logramos detectar adulteraciones entonces eso es muy importante venir a agarrar ese almidón teñirlo más adelante ahorita vamos a ver una prueba que es con yodo que es una forma como se tiña el almidón y empezar a ver en el microscopio si ese almidón no ha sido adulterado algo que también es muy importante es esto que vemos aquí abajo que esto que vemos aquí abajo es un fenómeno que se utiliza o un fenómeno que se da en el caso del pan cuando se da el endurecimiento del pan cuando nosotros venimos y hacemos un pan eso lo vamos a ver posteriormente el pan el almidón se dispersa y no forma grandes redes de pan eso lo vemos aquí donde tenemos la masa del pan empezamos a cocinar el pan empezamos a ver que se nos va a dar estos bolitas que están aquí que es granulos de almidón o propiamente estructuras de almidón en el cual estas bueno vamos a ponerlas en azul para que se vea más bonito o para que se entienda mejor estas que están aquí van a ser moléculas igual de amilosa que están evitando que estas que estas otras moléculas de amilopectina se encuentren entre ellas ¿verdad? y se dé un endurecimiento eso es lo que ocurre en el momento en el que el pan está en la estufa o sea estas moléculas de amilosa que estamos dibujando en azul que era esta la verdad la que era lineal acordemos de eso va a empezar a evitar que se empiece a encontrar estos ellos se van a a empezar a acomodar ahí ¿verdad? para que el pan para que digámoslo así las 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 estas otras se encuentren lo suficientemente separadas entre ellas posteriormente se da el enframiento y aquí es donde nosotros tenemos un pan fresco en este pan fresco que logramos ver nosotros aquí en este pan fresco nosotros logramos ver que esas moléculas que esas moléculas se encuentran lo suficientemente acomodadas entre sí y ellas se encuentran lo suficientemente separadas entre sí ¿para qué? para que no hayan empezado a precipitar unas sobre las otras y esa es la razón por la cual el pan fresco está suave ¿verdad? es un pan que realmente el almidón se encuentra acomodado de una forma adecuada o acomodado de una forma tal que el consumidor le guste el pan porque todavía las moléculas de estos polisacarios no han empezado a caer sobre ellas una vez que empiezan a caer sobre ellas ocurre esto que está aquí que es veamos como estas empiezan a precipitar a través de puentes de hidrógeno evidentemente ¿verdad? si ahí tenemos una gran cantidad de enlaces OH obviamente la cantidad de puentes de hidrógeno que se van a formar van a ser enormes entonces va a empezar a precipitar unas sobre ellas y se va a dar lo que se llama el fenómeno de retrogradación que es lo que nosotros vemos cuando tenemos ese pan ya viejo ¿verdad? el pan de ayer el pan de antier el pan de la hace una semana y se diga ¿verdad? que es donde vemos esa dureza propiamente donde agarramos todos esos almidones y empiezan a caer unos sobre otros entonces eso nos va a dar a nosotros una dureza enorme dentro del pan y eso es lo que nosotros vemos entonces la retrogradación la podemos precisamente venir y definir de esa forma como una insolubilización y una precipitación espontánea principalmente las moléculas de amilosa debido a que sus cadenas lineales se van a orientar de forma paralela se van a empezar a caer unas sobre otras y van a reaccionar de entre sí ¿verdad? eso nos va a causar a nosotros problemas de dureza eso nos va a causar a nosotros cualquier cantidad de problemas y para evitar esos problemas se utiliza este tipo de aditivos como este que se encuentra aquí este tipo de aditivos que bueno más adelante los vamos a ver porque esto es algo muy importante el capítulo de aditivos que van a ser aditivos que van a utilizarse dentro del pan como aditivos que van a evitar que estas moléculas se logren encontrar unas sobre las otras o sea un aditivo como este va a agarrar vamos a dibujarlas de nuevo aquí a la par en esta otra esquinita a las moléculas de amilosa en color negro ellas van a tender a encontrarse ¿verdad? entre ellas pero este aditivo se va a venir y se va a colocar aquí en el medio evitando que ellas migren evitando que se encuentren y evitando precisamente este fenómeno conocido como retrogradación del almidón entonces prácticamente este tipo de aditivos que los vamos a mencionar posteriormente se utilizan para esto precisamente para bueno se conocen como aditivos emulsionantes ¿verdad? inhibir la retrogradación y el envejecimiento del pan a través de interacciones con las hélices ¿verdad? de la amilosa y evitando la difusión de estas algo que no hemos visto del almidón se encuentra aquí más adelante que es la famosa prueba de yodo con el almidón entonces veamos como una molécula de amilosa el yodo cuando tenemos una disolución de yodo con yoduro de sodio se nos va a formar esta ion que se llama el triyoduro que esa va a ser capaz de colocarse dentro de la molécula de dentro digamos de la hélice de la molécula de amilosa formando un complejo que bueno eso se llama un complejo de transferencia de carga eso no lo vamos a ver aquí por eso el complejo de transferencia de carga nos va a dar a nosotros un color azul que es el color que tenemos aquí veamos aquí este primero incoloro es yodo solito o yoduro de sodio con yodo solito aquí es donde ya le agregamos el almidón de hecho aquí en esta partecita del tubo de ensayo aquí al final vemos que se encuentra aquí un poquito de almidón precipitado un poquito de almidón que bueno le echaron un exceso seguro y este almidón que está aquí es el que interacciona aproximadamente con ese yodo para darnos este color que está aquí que es básicamente el color azul que nosotros obtenemos esta prueba es ampliamente utilizada primero que todo para detectar almidones segundo para detectar la cantidad de almidón que hay en una por ejemplo en un vegetal porque ya vimos que la madurez del vegetal depende o la cantidad de almidón de un vegetal depende del estado de madurez en el que se encuentre entonces podemos utilizar esta prueba para ver la madurez que pueda tener una determinada un determinado vegetal o que no pueda tener y además aquí otra cosa que es muy interesante dentro de esta dentro de esta diapositiva es la interacción que se da propiamente para que esta amilosa pueda tener esta forma circular y esta forma circular no se da por magia se da porque existe una interacción entre estos y estos por ejemplo aquí hay un azúcar aquí lo estoy dibujando arriba ahora voy a dibujar un color negro aquí hay un azúcar aquí hay otro azúcar aquí hay otro azúcar aquí hay otro azúcar cómo van a interaccionar ellos o cómo van a tener ellos esa forma circular de por qué ellos empiezan a interaccionar y de qué forma van a interaccionar evidentemente por puentes de hidrógeno aquí en este caso los puentes de hidrógeno van a ser sumamente importantes en el caso de las proteínas esta nueva configuración va a estar tanto influenciada por puentes de hidrógeno como por otros tipos de puentes que tenemos que ver en el capítulo de proteínas que se llaman puentes de disulfuro además por otras atracciones electrostáticas que en el caso de los compuestos tipo almidón o compuestos tipo polisacarios no se dan ¿verdad? esperamos que todos estos contenidos de carbohidratos sean de su futuro provecho como estudiantes y como profesionales un saludo un saludo como un saludo que no se dan un saludo que no se dan que no se dan de su pano